La Tierra La Tierra El proyecto de la Tierra Este proyecto estaba en mi vida desde hace como 30 años. Siempre guardaba el auto acá enfrente y cada vez que salía con el auto veía este edificio. Siempre fue un oscuro objeto de deseo. En principio, y por una cuestión de comodidad, la planta baja es el taller y el estudio, las mesas de trabajo, etc. Somos unos desaforados con el espacio. En realidad, cuanto más grande, mejor. Estas son unas obras que hace Jack, que están impresas sobre un policarbonato muy finito, de uno o dos milímetros, según la pieza. Y lo que tienen es que, al ser iluminadas, la sombra de la imagen se proyecta sobre el fondo y crea este efecto de tridimensionalidad. Es un montaje de siete fotografías, más o menos para la parte de arquitectura. El cielo está tomado de una tormenta que nos agarró yendo a Istambul. El mar es Uruguay. Y el marco es el marco de algún museo. El primer piso es toda recepción, nada más. Es esta biblioteca, un living y un comedor. Grande, todo cómodo. Lo que más me interesa es tener la menor cantidad de cosas posibles. No me gusta tener cosas, pero fabrico cosas. O sea que hay una contradicción típica. Tratar de que sea todo lo más simple posible para convivir con lo que no es simple, que es mi cabeza y todas las cosas que hago. Después se cambian, se venden, desaparecen, vienen otros. Para mí, como arquitecto, no hay nada definitivo en donde vivo. Lo que sí son fijos son los libros. que es hoy insaciable. La esfera es de alguna manera la anti-escultura, porque es la forma perfecta. En este caso tiene una base que hace que cuando esté en el centro transmite paz, armonía, tranquilidad. Pero esta esfera lo que tiene es que tiene un contrapeso que hace que uno la pueda desplazar y llevar casi al límite. La idea de la obra es que desplazando la esfera a 20 centímetros uno pasa de la armonía al caos. El segundo piso es un par de dormitorios y un par de baños. Y la oficina del flow y la oficina del gato. Después está lo que en los planos figura en esta casa como el altillo, que es una especie de transatlántico con una loza que resiste una tonelada por metro cuadrado, que era el depósito de hierba de esta empresa. El orden para mí es fundamental, no porque sea ordenado, sino porque no quiero perder tiempo. Blanco es porque el edificio es una especie de art deco industrial blanco, y el blanco nunca trae conflictos. Y el negro, que es la ausencia de luz, es magnífico. Con eso soy feliz, o negro o blanco.